Y dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de la Corte de Justicia de Pichincha se enfrentarán a un proceso por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado ha solicitado fecha y hora para la formulación de cargos. Es el caso que involucra a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno y al juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, en un presunto tráfico de influencias. La Fiscalía ha solicitado que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los funcionarios investigados desde hace 10 meses. Para la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se trata de un caso sólido. Un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa. Los argumentos de Fiscalía se sostienen en el testimonio de una servidora judicial entregado hace pocas semanas y que avala lo ocurrido con los tres involucrados. Quienes habrían intentado salvar a Guadalupe Llori cuando fue destituida de la presidencia de la Asamblea y esperaba la decisión de un juez. Estamos hablando del máximo organismo de control de la justicia, por lo que estoy segura que sentaremos un precedente para que a futuro no se vuelva a utilizar las instituciones del Estado para tomarse el poder. Esta conversación de 2022 entre los vocales y el juez fue filtrada y las intenciones parece que estaban claras. Contactamos con el Consejo de la Judicatura para tener una versión sobre este presunto delito. No obstante, nos han dicho que están analizando el caso para tener un pronunciamiento al respecto.